Así que estamos con A.T. A.T. es de tamaño de un cráneo humano, pero si ven muy tranquilamente les voy a mostrar. Pero vean la manera de la mandíbula, su forma, no es tan humano. Así que lo que pasó fue que, y estoy muy contento de hacer en el primer libro que escribí, estaba envuelto este. La persona que lo encontró tenía una tienda de libros en Canadá y de repente el libro cayó en nuestras manos. Y dice, ¿qué es esto? Oh, acerca de los cráneos de cristal. Así que decidió comprarlo y se lo llevó a Costa Rica, donde está viviendo ahora. Y de repente todo lo que pasó, su intuición dijo, deberías de abrir la página hasta atrás para que veas la lista de todos los cristales, los cráneos de cristales. Y luego llegó a este cristal en Los Ángeles de un hombre que se llamaba Eric. Y Eric es de Bélgica, pero también es judío. Y Eric dijo, si hay algún tipo de gema o algo, yo lo puedo encontrar en cualquier lado. Así es como Eric. Así que de todas maneras la conversación viene así. Le llama por teléfono. Y contesta el teléfono, puedo ayudarle. Y Yoko dijo, sí, quiero comprar un cráneo de cristal de tamaño humano. ¿Tiene uno por venta? Y le dijo, dama, yo no sé quién es usted o de dónde sacó su información, pero no hay cristales de cráneo muy viejos. Eso fue en 1990. Y hay muy pocos que existen en el mundo y en ese tiempo era verdad. Así que te has dado cuenta que en los últimos 20 años hay más. Ha salido más. Si no, yo daría la lectura al respecto. Y dice, bueno, aquí está el número telefónico. Si encuentras un cráneo, háblame por teléfono. Y después, cuatro días después, tiene otra llamada. Yo no sé quién es usted de dónde saca su información. Pero este cráneo de cristal apareció en Guatemala. Es el que les dije que lo encontraron escarbando. Y aparentemente tenían un problema con dinero, así que lo vendieron. Así que, lo que pasa, Eric, hay una prueba que puedo hacer para decirte si este es viejo o nuevo. Y ella dijo que ahí, y después lo busqué y dijo, ¿cuál fue la prueba que se hacía? No la vi. Dijo que lo pone en una cubeta con agua y luego pone su magneto. Y si lo habían hecho con metal, todavía pequeñas piezas todavía estarían en el cráneo. Así que puso el magneto en el agua y no pudo encontrar ninguna cosa en metal. Así que pensó que es bastante, bastante viejo. No digo que es la mejor técnica para determinar eso. Y de hecho, creo que no tenemos la mejor técnica para determinar eso, quizás. Pero solamente soy un arqueólogo, al menos que haya científicos como Jab, que tiene una mente abierta y inventa muchas cosas. Es que cuando hemos tratado de trabajar con gente que son muy sensibles, que pueden recoger las energías y frecuencias muy sensibles de diferentes objetos, ir a diferentes lugares y encontrar cosas, pueden hacer lo mismo con este tipo de objetos, con los cuarzos de cristal, con los cráneos. Y lo han hecho por mucho tiempo, así que algunas veces trabajamos con esos individuos. ¿Cómo puede dañarlos? ¿Qué nos pueden decir? Quizás hay un poco de información que fue dada a nosotros, que nos puede ayudar en nuestra investigación para poder entender. Y algunas veces lo hará, pero también otras veces tenemos el honor de una de las personas más importantes mayas, más sabios mayas que nos va a compartir sus profecías y sus conocimientos de hace mucho tiempo. Así que esto va a ser de alguna manera, porque la única manera para mí de que puedo hacer un comentario, necesito ir por la energía que yo siento, y eso no es muy científico, he tratado. Desde ahora en adelante, nunca digo nada, hasta que esté en una presencia donde filo la energía, donde puedo hacerlo, porque si no, la edad no es la cosa más importante de los cráneos de cristal, es cada uno de estos cristales, puede ser por cada persona últimamente, que nos ayuda para mejorar. Es por eso que han aparecido estos cristales. Estoy yendo mucho. ¿Alguien que me ayude? Son las once de la mañana. ¿Cómo voy de tiempo? Cuando estoy hablando de los cráneos de cristal, le paso otra realidad. Esto es, se llama el cristal E.T. Algunas de las cosas que te estoy diciendo, como estás viendo las imágenes y las figuras, a lo mejor puedes sentir algo en ti. Tengo curiosidad, ¿con cuál de todos sentiste más afinidad de todos? Ok. Ahora, les voy a enseñar, estoy enseñando cristales, cráneos de cristal en 1900. Ahora, este, esta mañana, recibimos información de este cráneo de cristal. Les voy a decir que, antes que todo, tengo mucho agradecimiento de este cristal que se llama a mí, que significa amigo. Es uno de los primeros que he visto. Es el que activó algo adentro de mí, y que sabía que yo tenía que hacer algo. ¿Yo quién? Yo me preguntaba el mismo yo, y trataba de dar este mensaje, que era parte de lo que yo dije que iba a hacer antes de que naciera. Era parte de mi misión. Así que este es el primero con el que me encontré. Y este, se le dio el crédito, el crédito de Sancha, ya lo es. Lo vendieron en 1999. Y hubo un grupo que se llamaba Smiths, que lo compraron. Y no se han revelado quién sabe dónde estar ahorita, y cuál es su propósito. Pero puedo, este cristal quiere salir, y quiere experimentar estar con gente. Es lo que este cristal quiere hacer. Es historia de unos y otros, unos son más viejos que otros. Lo que te puedo decir, he tratado de hablar con este sacerdote maya. Y no sé si algo va a pasar muy fuerte. Ese es uno de los mensajes. En México, y muchas de mis palabras tienen la vibración, y es bastante importante que se hable con el sacerdote maya que trajo este cristal, crano de cristal, de México a los Estados Unidos. Su nombre se llamaba Reis. En principios de 1800, conocieron un grupo que eran Estancha y asociados, e hicieron una negociación, y se lo dieron como colateral por un préstamo. Nunca pagaron el préstamo, y se quedaron con ellos. Eso fue en 1985. Y como va, como la historia va, no estoy tan segura, solo les puedo decir la primera historia que habla de este cristal, de este... lo encontraron junto con otras reliquias. Otra historia nos dijeron que había estado con una familia por mucho tiempo, quizá lo encontraron, porque esto es lo que pasa en México ahora. Hubo un hombre que conocí cuando estaba aquí en marzo. Creo que su nombre es... No, 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 no.